hola buena gente de youtube como estan? soy Oseo Ultimi y estamos aquí de un nuevo video para este canal esta vez vamos a hacer una nueva video de reaccion a un youtube hispano de... a ver de quien? de un tal Sergio, que se llama asi? que bueno soy un youtube hispano y aca dice el día en el ciber de vegeta un día en el ciber de vegeta y a ver a ver como lo he editado todo el video para que... vea esta tema cosilla, no se que pero a ver como lo he editado los fragmentos del video y a ver como estar haciendo cosas de gracia o quizá no, no se, pero vamos a lesionar a ver que onda y doy play y como comenzar un día en el ciber de vegeta un día en el ciber de vegeta ee ojo ahora que vamos a abrir el ciber jaja los fragmentos de audio... me los pego si el campeón Ah... Mmm... Nah. ¡No! Ok. Llámate, el Ciber. Chá, el Ciber. No puede ser. Trunks. Dime a tu pata que me dejé ratumas. Por favor. No tomas como tal. Quedan 5 minutos de tu media hora. Gracias Ok 5p Pátense del cíder Quiero estar solo No me mire El cíder Te voy a chocar El cíder Me concieron el cíder Correa del cíder 8p Ahora que cerrar el cíder Adiós pulma Adiós trunks Y también Mis clientes del cíder Que caer El cíder Ya me concieron Ya me concieron ¿Va? No me abajó que nadie pierde el cíder ¿Eh? ¿Eh? Me apagó la que sí Está aquí Estoy inspirada por Ahora de abrir el cíder Creo que son memes ¿No? Sí ¿Por qué me dejé Medio memes Hay que dar 5 minutos Hay que decir Hay que decir Quiero estar solo No voy a decir El imperio He sacado las fuerzas Y ya me corrió Ok ¿Terminó? Ah, porque esta música Es de piano Sabe Audio mezclado Decente Le doy el live Sí me gustó Ese vídeo Y bueno Cuanto Unos 4 minutos Creo que esto Sea muy corto Y bueno gente Esto ha sido La reacción de hoy Espero que Por no estar ya entretenido Un poco No sé Y bueno Dale un like Compartir Suscribirte Si quieres este canal Para tomar acción Y vídeo como este Ah si Dejad el vídeo original Lo bajo en la descripción Para que lo vean Por su propia cuenta Y bueno Eso es todo Me despido Soy José Ultimate Y nos vemos En el próximo vídeo Bye Chau